El príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlene no están transitando el mejor de los momentos en su vida privada, debido a los problemas de salud que viene acarreando la ex nadadora, quien hace unos meses ha emprendido un viaje a su tierra natal, Sudáfrica. De este modo, ha iniciado una serie de compromisos programados en su agenda, los cuales se han visto interrumpidos tras sufrir una hospitalización de urgencia. Resulta que durante el viaje que ha realizado en el mes de mayo, Charlene de Mónaco ha sufrido en los meses siguientes una grave infección de oído, nariz y garganta, lo cual impidió su retorno al hogar junto a su familia. Sin embargo, las fuentes oficiales y el príncipe Alberto de Mónaco a través de los medios de comunicación habían llevado tranquilidad a quienes estaban preocupados por su salud. La princesa Charlene se someterá a una operación hoy, viernes 13 de agosto, de cuatro horas, bajo anestesia general. El príncipe Alberto y sus hijos, el príncipe heredero Yax y la princesa Gabriela se unirán a ella durante su período de recuperación, relataba el comunicado de prensa desde la Casa Real. Sin embargo, tras haber sufrido una infección otorrinolaringológica severa como consecuencia de lo sucedido meses atrás, ahora ha trascendido la información de que en el mes de septiembre Charlene de Mónaco ha debido ser intervenida nuevamente, lo cual provocó cientos de rumores sobre el estado físico y anímico actual de la princesa. De hecho, ante tantas versiones al respecto de la vida de la princesa, ha sido ella misma quien a través de su cuenta oficial de Instagram ha decidido salir a terminar con tantas especulaciones sobre su persona. Que Dios os bendiga, fueron las palabras elegidas por la esposa del príncipe Alberto de Mónaco, en donde se la puede ver en una fotografía sonriente, pero su cara denota una mirada cansada, dejando a la vista que no está en su mejor momento. De la misma manera, el esposo de la ex nadadora olímpica hace poco tiempo, en una visita al país durante su estancia en Mallorca, ante las constantes preguntas de los reporteros sobre la salud de Charlene de Mónaco, ha decidido confesar tímidamente, está bien, mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.